La Asociación de Mujeres Estivadoras lleva desde el año 2014 reivindicando la igualdad de oportunidades laborales para hombres y mujeres en el puerto de Algeciras, en concreto en aquellas actividades que hasta ahora desempeñan únicamente hombres, caso del sector de la estiva. Su lucha cuenta con el apoyo de Izquierda Unida a un respaldo que hoy ha refrendado la parlamentaria andaluza de esta formación inmaculada nieto con la presidenta del colectivo Raquel Saavedra. Saavedra asegura que se prevé la próxima incorporación de más de 300 estivadores eventuales y espera que la comarca se implique por fin para que se acabe con esta discriminación. Es uno de los puertos más importantes de Europa, el único donde no hay mujeres de Europa también, entonces yo creo que algo hay que hacer y que esa barrera se tiene que abrir y que se tiene que unir toda la comarca porque esto es un bien para todas las mujeres del futuro y para las de un presente porque está claro que ahora mismo no hay gobierno, que ahora mismo la entrada estaba preparada pero no van a entrar, son 350-400 hombres que van a volver a entrar y ninguna mujer y eso no se puede permitir. Hay que hacer que mínimo haya un tanto por ciento de mujeres en esta próxima tanda. Tal y como afirma la presidenta de la asociación, el de Algeciras es el único puerto en el que el sector de la estiva se reserva exclusivamente para hombres. En este sentido, Inmaculada Nieto explica que aunque justifiquen esta situación alegando que se trata de un tema de ámbito estatal, es un argumento que no se sostiene, puesto que en otros puertos españoles la mujer ya desempeña este tipo de trabajo. Ha sido la lucha de las mujeres en otros puertos llevada a cabo hace años la que consiguió que esos cambios se hicieran en esos puertos y que se incorporaran y aquí estamos viviendo ahora la fase que ya pasaron otros puertos hace años, pero no hay ninguna razón ni objetiva ni del tipo de trabajo ni de la naturaleza de ese trabajo que impida que las mujeres lo puedan desarrollar. Bueno, y la prueba evidente es que ya lo desarrollan en el resto de puertos que tienen la entidad y el porte del nuestro. En su agenda de campaña también los responsables de Izquierda Unida incluían hoy una reunión con representantes del grupo transfronterizo sobre Gibraltar. También con este colectivo han renovado su compromiso con el objetivo de impulsar políticas de buena vecindad entre la comarca y el Peñón.